Hola chicos, estamos en un magnífico restaurante de cocina árabe mediterránea, pero muy contemporánea. Y hoy tengo el gusto de estar aquí con mi buen amigo Alejandro López Conde, un personaje del mundo de la televisión y los medios, que viene a hablarnos de su proyecto del Café Literario. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenísimo, buenísimo. Maravilloso. Maravilloso es esto que me acabas de presentar, o sea... Te voy a explicar lo que nos ha preparado Elisa. Elisa Rueda, que es la chef y una de las propietarias del restaurante, y nos ha hecho, mira, aquí tenemos un Fatouz, todo es como deconstruido, o sea, como digamos la deconstrucción en la cocina es el cambio de la forma de hacer los ingredientes y demás. Fatouz es una ensalada de pepino, con tomate, lleva algunas almendras también, flores, y lo han hecho como un maki, modo roll. Aquí tenemos una cebolla rellena de arroz de lentejas, el arroz con lentejas con cebolla caramelizado es un plato libanés muy clásico, y ellos lo han transformado. Y aquí tenemos un canapé con un rollito nórdico, porque tiene un salmón marinado con hinojo y demás, y lleva una mayonesa de rassel hanout, el rassel hanout es como el curry marroquí, ¿ok? Claro, totalmente. Que en casa lo hacíamos, en cada casa, digamos, hace el suyo, ¿no? Uno con un toque más de canela, otro con un toque más de comino, ¿de acuerdo? Y yo creo que voy a empezar a preparar esto, y mientras quiero que me cuentes a mí un poco y a los chicos... Café literario. Café literario, ¿qué va a pasar con Café literario? Café literario.co, o sea, Café literario.co, en los medios, es un encuentro virtual, es esto, un café, un conversatorio donde la gente puede entrar, ver sus historias con lo gourmet, ver sus historias con las editoriales, con la movida, con el fallo, y me gusta porque tú nos aportas esto, la parte gourmet. Café literario nació en 1980 en Buenos Aires, Argentina, y después se trasladó a la web. Estuvo 10 años en la capital del sur, y después se dedicó a viajar, y como todo, todos caemos en todas partes del mundo, y acá nos la pasamos bomba, ¿o no? Pues total. Entonces, me gusta que podamos ir... Cógete uno de ellos y probalo, que están increíbles. A ver, a ver, a ver, vamos a probar. Más que Café Literario.co, es esto. A ver cómo es esto. Pero lo tuviste en Buenos Aires, y fue un punto referente de la cultura, ¿no? Iba a Bio Casares. Iba desde Borges, pasando por Charlie García, Bio Casares, Sábato, Cortázar, Fito Páez. Oye, pues yo creo que Café Literario lo que deberíamos de hacer también es hacer tu programita o algo de vez en cuando, ¿no? que pudiéramos tener, porque... para que todo el mundo lo pueda disfrutar, y yo creo que puede ser un concepto muy interesante, ¿no? El Café Literario y el Cocinero de la Jera están hermanados. Somos parte de esta historia. Ahora, ojo. Pero bueno. No, no, ¿qué te iba a decir? O sea, olvidémonos. O sea, esto, ¿esto quién es? A ver quién es que hace estas cosas que son tan bonitas. A ver, dame tú. Un paisano mío. Hola, Fico. Y mío. Oye, yo también tengo tu pasaporte. Bueno, ¿y qué más nos traes? Bueno. ¿Qué es esto? Bueno, ¿quién es esto? Bueno, esto lo hace mi esposa, que es Elisa Rueda, como has dicho. La jefa, la jefa. La jefa, que es la que manda en casa. En todas las casas la manda siempre. En mi casa la que manda mi mujer. Y el que diga que no, miente. Perdón. Adiero. Esto es un matriarcado disfrazado de que los que manejamos somos nosotros. Mentira. Oye, me ha encantado todo esto. La mayonesa de Ras el Hanout, increíble. Bueno, cuéntanos un poquito qué más nos has traído. Bueno, aquí os traigo dos platos. Uno clásico, que es el Chisri Kakat. Es un plato clásico libanés, pero lo hemos deconstruido. Normalmente es un dedito de queso, lo hemos abierto. Y lo hacemos con una mayonesa, con una mermelada de higo chumbo. Y ahí eso parece en gamba, ¿verdad? Y esto es gamba. Esto ya es un plato más moderno. Es un carpaccio de gamba. Y lo agapamos con un poquito de aceite de té negro. Que da este toque un poco más marido. Bueno, pero me voy a quedar comiendo esto. Me despido, chicos, en estudio. Una maravilla. Vengan a Moe, Ale, mil gracias. Nos vemos en Café Literario. Miguel, esto es casi una tapa con postre. Adiós, chicos. Aquí os dejamos. Chao, hasta luego. Mmm. Es rico.